Muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que me siento muy contento de poder arrancar esta semana con un foro de esta naturaleza, con personalidades importantes, trascendentes en la materia que vamos a tratar el día de hoy. Le agradezco mucho a la doctora Silvia y orgullo que siempre, como cabeza del Colegio de México, ha sido muy… ha atendido siempre el llamado que le hemos hecho en el Senado de la República al Colmex y especialmente en el contexto que hoy vivimos. No son pocas las notas que han estado presentes a lo largo de estos dos últimos meses, a partir de que entró una nueva administración en los Estados Unidos, que tienen que ver con distintos temas que tratamos en la Comisión de Población y que de manera particular en el tema de migración, pues hoy tienen pocas respuestas de política pública. Son innumerables ocasiones, por lo menos como senador, en los que me ha tocado estar en foros, en entrevistas, en distintos puntos de debate sobre cómo está México preparado para enfrentar el nuevo paradigma de lo que significa la administración Trump. Y por más que me ha tocado estar en reuniones con funcionarios, con el secretario de Gobernación, con el propio presidente de la República, siempre me queda la sensación de que México no está lo suficientemente preparado. Y me refiero a dos contextos, no solamente las políticas públicas de corto plazo. Hace una semana, de hecho el lunes de la semana pasada estaba yo en Tijuana y tuve la oportunidad de recorrer varios de los albergues que están instalados. Ahí son alrededor de 20 albergues que están instalados en Tijuana y obviamente, bueno, pues Tijuana es uno de los lugares que más capacidad tiene. Estuvimos con gente del Colegio de la Frontera Norte, por cierto. Pero en toda la frontera, en los 19 puntos fronterizos que tenemos, la verdad es que la capacidad instalada que tenemos para recibir a gente es muy precaria. Precaria en términos de infraestructura, precaria en términos de coordinación institucional entre los órdenes de gobierno y precaria obviamente en términos del presupuesto que se maneja en Instituto Nacional de Migración, por más que cacarea un programa que se llama Todos Somos Mexicanos y me ha tocado escucharlo, oír de él, pues no he tenido la suerte de escuchar a beneficiarios de ese programa que pues de la manera masiva que debía de ser después de hablar casi de dos millones de deportados en el caso de la administración Obama, que me puedan decir que ese programa verdaderamente les fue útil, los atendió, les sirvió precisamente en el contexto de la repatriación. Entonces, yo creo que en este momento estamos en una disyuntiva que es indispensable atender con toda transparencia. Una, si queremos seguir con el discurso de que estamos listos y preparados en el caso de que hubiera una deportación de alrededor de, yo no sé la cifra que a ustedes les guste, pero cuando se miden millones de personas, pues obviamente es una cifra difícil de manejar con las capacidades que tenemos instaladas hoy. Entonces, quedarnos solamente en el discurso y decir, México sí está preparado o hacer lo que cualquier país serio debería de hacer. No estamos preparados de manera suficiente, qué tenemos que generar, cómo tenemos que vincular presupuestos, darle prioridad a la capacidad institucional que hoy no está coordinada, en fin, cuál es la política pública que tendríamos que estar siguiendo. Eso, digamos, como una respuesta a la coyuntura, al corto plazo. Pero la segunda, y que me parece que es la más trascendente y por eso le agradezco mucho a todas las personalidades que están aquí. Sin duda alguna, pues hoy tenemos una presencia de lujo que frente al canal del Congreso nos permitirá pensar, diagnosticar y sobre todo buscar cómo le vamos a dar respuesta a lo más trascendente. Entonces, si está regresando gente a nuestro país que después de haber dejado México por no conseguir oportunidades de empleo, mejores condiciones en términos de servicios, en términos de impartición de bienes públicos, si hay gente, digamos, que dejó comunidades en Guerrero, que es de donde yo soy, o que dejó sus comunidades en Oaxaca, o las comunidades de la Mixteca en Puebla, o las comunidades de Guanajuato, las comunidades Zacatecas, si es que dejaron esos contextos donde ellos vivían por no tener suficientes bienes, servicios públicos, calidad de vida, que fueron a buscar a otro lado y que hoy están regresando, pues la pregunta es cómo vamos a absorber, cómo vamos a aprovechar y cómo vamos a encontrar en esta coyuntura, pues una oportunidad que nos permita, pues de la mejor manera conducir lo que significa el regreso de gente a nuestro país. Yo soy de los que piensan que una coyuntura como la que estamos enfrentando, bien canalizada, bien aterrizada, puede significar una importante oportunidad. Estamos hablando de que la gente que ha vivido en los Estados Unidos, pues trae un chip distinto, yo así por lo menos es así como lo veo, trae un chip distinto en términos de organización, un chip distinto en términos de emprendedurismo, un chip distinto en términos de incorporación, aceptación y promoción del Estado de Derecho, por lo menos son tres, digamos tres valores que tengo claramente identificada en la gente migrante con la que nos ha tocado estar en contacto de manera importante recientemente. Entonces, la pregunta es cómo podemos aprovechar esto como un bono demográfico que nos permita tener capacidad de incorporarlo para generar desarrollo, crecimiento, aprovechar la oportunidad que nos ofrece la coyuntura. Y en ese sentido, entender también que Trump lo que ha hecho es enseñarnos un espejo, un espejo preocupante, un espejo difícil, pero a final de cuentas un espejo. Me decía, y yo no me cansaré de repetir esta anécdota porque me parece que en su contundencia o en su dureza nos evidencia lo que tenemos que hacer. Me decía una migrante oaxaqueña hace poco, que conocí en la comunidad, ahí en Los Ángeles, me decía, ¿sabe qué? Yo al único que le tengo miedo, no le tengo miedo o no le he tenido miedo en mi vida a cruzar el desierto, a quedarme sin agua, a no saber qué es lo que va a pasar con mi vida por cuatro o cinco días porque no sé cómo llegar a la carretera que me habían dicho que me iba a permitir llegar a una ciudad. Me quedé horas, días enteros sin agua. Luego llegué a un lugar en el que no conocía el lenguaje y no le tuve miedo a nada de eso. Al único que le tengo miedo hoy, como mamá, como madre de familia, es a que me regresen al infierno. O no es para usted el infierno, o no es un infierno un lugar en el que tienes que pasar cuatro horas cargando agua potable para llevarla a tus hijos, o no es un infierno un lugar en el que tus hijos se pueden morir, como la hija de mi hermana, porque la pica el alacrán y no hay antialacránico, porque alguien se lo robó en el centro médico. O no es un infierno un lugar en el que estos niños no tienen ningún destino para tener escuelas. Entonces, cuando ella cerró ese comentario, decía, es que los políticos se han acostumbrado a que la anormalidad sea la normalidad. Entonces, ya no podemos permitir eso. Trump hoy nos ha puesto en evidencia ese espejo, ese espejo de 12 millones, por lo pronto, de mexicanos y mexicanas de primera generación que dejaron el país porque no se les ofreció nada. Ya fuera empleo, ya fuera capacidades de tener una vida digna, o simple y sencillamente que se les respetara su vida. Muchos de los desplazados hoy de la violencia en Guerrero o en Tamaulipas están buscando poder tener una vida medianamente estable en los Estados Unidos, que hoy no les ofrece México. Entonces, eso es lo que levantó Trump, levantó un espejo al país, en el que México tiene que ver lo que ha dejado de hacer, lo que ha fallado en términos estructurales aquí para incorporar a esa nación, que hoy está dividida. Hoy, por más que no tuviéramos un muro en medio, somos una nación dividida entre los que se quedaron de este lado sin oportunidades, sin posibilidades en esos pueblos y que hoy solamente viven de las remesas de aquellos que pasaron el desierto y lograron sobrevivir allá. Si no entendemos este momento como un momento crítico para revisar nuestra realidad, para entender lo que hemos hecho mal y lo que tenemos, digamos, que hacer y también lo que tenemos que construir para aprovechar a esa gente que en caso de regresar vea la posibilidad de que en su país construya nociones de desarrollo tan fuertes como las que han podido construir en California. Pues California es un lugar que han construido los migrantes mexicanos y es la quinta economía del mundo. Entonces, me parece que ese es el tipo de disyuntiva que hoy se abre como país, como nación y por eso me siento realmente contento de estar con todos los que aquí están, con Liliana, obviamente con el doctor Agustín, con Silvia y con Claudia, que están hoy aquí presentes y perdón, me faltan… Pepe. Y con Pepe, disculpa, es que mis gafas ya no me dan para leer hasta allá. Entonces, muchas gracias porque el cuerpo, digamos, de investigadores del Colegio de México y toda la importante red de investigadores que están en este tema, me parece que tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar cómo aprovechamos la discusión de la ley de población que se pueda dar, ya hay un avance significativo en una nueva ley de población que tenemos que retomar, pero bueno, pues esa ley tiene que asimilar que estas coyunturas se entiendan como momentos que permitan construir trayectorias donde nuestra población sea aprovechada, pueda construirse una dinámica de felicidad y que todos lo hagamos juntos. Entonces, enhorabuena, muchas gracias y entonces procedería a leer el… Vamos a empezar, si les parece bien, tenemos un primer bloque del foro en el cual tenemos dos temas, uno que nos va a presentar la doctora Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México, y después la doctora Claudia Masferrer, que ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales y además de todo es coordinadora del Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas en el Colegio de México. La primera ponencia, que es la de la doctora Silvia, será la situación migratoria actual en México, país de migración, retorno, tránsito e inmigración, los cuatro fenómenos que se presentan alrededor del tema de migración, y después, por parte de Claudia Masferrer, cambios y continuidades en la demografía y geografía de la migración de retorno en nuestro país. Tiene la palabra la doctora Silvia Yorguli.